Presidente, lo dejó con mi espalda y al parado. Vamos, padre. Me siento, yo no me he visto. Yo me he visto mucho gusto estar ahí. No, que estamos muy bien. Gracias, presidente. Muchas gracias. El Valle del Guargo. Señoras y señores diputados que nos acompañan el día de hoy. Creo que hoy es un espacio de una sesión de trabajo muy importante. Muchísimas gracias. Gracias.